Aquí está Isa usando un palo por primera vez en su vida. Así es Isa. Porque yo he visto a las personas que saben usar esos palos que les queda bien redondito. Mira. Pero le haces fuerza. Tienes que hacerle fuerza. Te salió, mira. This is so weird. Wow, ya sos experta. Ya sos experta manejando el palo. Ha, ha. Ha ha. Ha. ¡Gracias!